Hello chicas, espero que se encuentre muy bien Miren chicas, ya entramos ahorita Adentro Hay muchas cosas bonitas acá Mami Aquí, si están hermosas Pues si en eso es lo que ando, pero Quien sabe Mira las velas, vete Mételo aquí Sí, yo ya las vi Uy, pues hay que tomarme una foto Mira Yo nada Mira, las que no tienen en la casa no huelen Porque yo tengo un gran poco y no huelen Miren nomás Miren Ahí está el árbol, pero No me cabe Ahí está el techo Y no va a caber Porque le falta otra parte Está demasiado De ancho Le falta toda la parte de atrás Y está pegado a la pared de chucharras Miren ahí Entonces no vamos a poner este pino Este nos lo regalaron Pero no cabe Voy a comprar uno pequeño Ahorita me voy a ir a bañar Y voy a estar haciendo un pollo con tajadas Y pues nada chicas Tenía muchas ganas de grabar el día de hoy Entonces vamos a estar yendo a buscar el pino de navidad Ayer anduve haciendo otras compritas En Hongo Y pues estuve comprando unas que otras decoración Para armar el pino Decorar el pino ya Y por aquí Yo ya me bañé Este pues las que me siguen Pues creo que ya saben Que yo no me maquillo No puedo maquillarme Pues así Normal, natural De verdad que admiro A las mujeres que se pueden hacer Una magia Pero Creo que tendré que poner en práctica Ya estoy viendo varias Para ponerla en práctica yo Pero bueno Así es como ando hoy Disculpen el tiradero allá Pero No me quedó tiempo de limpiar Y me puse esto Se lo voy a enseñar Cuando ya me vayan Me voy a estar poniendo los tenis Pero ahorita me puse Mis chanclitas Para andar en la casa Mi pantaloncito Que está muy cómodo Es hasta la cintura Hasta ahí es Y traen cordoncito acá Este lo estuve comprando en chain Y mi camisa es de Rose Y nada más me hice una coleta Que voy a ir a cocinar Ahorita chicas Voy a estar Lavando el pollo Aquí tengo el pollito yo Me voy a ir a cocinar Me voy a ir a cocinar Música Para lavarlo chicas yo voy a usar vinagre blanco Ustedes le pueden poner el que ustedes quieran y el que tengan Yo uso siempre vinagre blanco y le voy a dejar por unos 5 minutos Lo voy a dejar ahí con un poquito de agua No lo voy a dejar mucho tiempo porque si no se me... Como que se le va a ir el sabor, no sé Mientras el pollo está ya con el vinagre Ah, yo vine a preparar esto Vamos a hacer el pico de gallo Nosotros le hicimos chimol Vamos a hacer el chimol Para eso vamos a ocupar la cebolla, tomate, cilantro y los limones No más, a chile no le voy a poner porque nosotros no acostumbramos a comer tanto chile Miren yo para picar así cuando queremos hacer chimol Yo compré este en Walmart La verdad que eso le facilita la costumbre a uno de estar haciendo picadillo ahí Picadillo Así que ahorita voy a picar todos los vegetales Para luego pasar a condimentar el pollo Ahora voy a lavar el pollo chicos Ya le había echado agua porque me pasó un poquito el tiempo Pero no importa, le eche agua y yo voy a terminarlo Esto es lo que yo voy a estar ocupando para condimentar el pollo Esto es pimienta, comino Entonces ahorita vamos a condimentar Yo le he hecho también mostaza Consomé de pollo, sal de ajo Y de este otro que es razonador Le vamos a poner consomé Un poquito de especia Sal de ajo Y de estos otro que es mostaza Y también le vamos a poner un poquito de sazonador Y de ahí vamos a mover Maraca, 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 maraca Y darle maraca, maraca, maraca Miren Para que todos los sabores Se mezclen Ya se quiere ir ese pollo, miren Acá se sale de la olla De la pan No es serio este pollo Miren chicas Yo les estoy grabando Es la una de la tarde Y apenas voy a hacer almuerzo ¿Qué opinan ustedes de esta mujer? La una de la tarde Y apenas hacer el almuerzo Para venir a comer a las tres de la tarde No, pero esto yo lo hago rapidito Para mí esto es comida rápida Para mí Ahora ya van a ver por qué Ok, entonces Como no les hago tanto Les enga la cosa A la gestión En este Que tengo aquí Todo se cocina al vapor Entonces lo vamos a poner acá adentro Y le damos el tiempo Y ya quedó el pico de gallo Miren Bien picadito Bien sabroso Miren que rico Miren chicas Les voy a enseñar Cómo va el pollo Miren qué rico va Súper rico Pero a mí me gusta más doradito Ya lo pinché ya Para que agarre Para que saque la sangrita Y se cosa mejor por dentro Y se accidentally Kurve Y se encuentra ca Kas Ya se encuentra en algún lugar Ya si No 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 La 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 miren chicas para que no se pongan negras las uñas, las manos agarras así un tantito de aceite y te lo pones así en la mano miren supuestamente no queda negro vamos a ver, pues yo siempre lo he hecho pero a veces me quedan negras a veces no miren ahora ya si, ahora voy a pelar los dineritos miren por aquí ya están las tajanitas para el aderezo voy a usar mayonesa ketchup de este y lechita ok, ahí ya tengo miren todo nada más le voy a poner un poquito de sal voy a preparar ahorita el pollito chicas acá tengo ya las tajadas me voy a preparar el mío para almorzar Nelson todavía no ha venido miren yo lo sirvo así le pongo las tajaditas abajo bastantitas porque a mí me gustan bastante ok, ahí está le pongo el pollito miren que rico quedó me gusta hacerlos así chiquitos los pedazos porque siento que se cocina mejor acá tengo el repollo que ya lo picamos ustedes son rápidas chicas me ayudan bastante miren rapidito que picamos el repollito le pongo el repollo ahí y aquí tengo el chimolito le vamos a poner acá encima el chimolito ahora le vamos a poner el jugo y luego el aderezo según yo este era para mí pero ya vino Nelson entonces se lo va a comer y si quieren le pueden poner queso yo le voy a poner de este y ahí está y así queda el pollo con tajadas y ahora si miren este es el mío y lo vamos a acompañar con una coca ahí está Nelson ya se lo está acabando y ahorita voy a almorzar yo miren los lentes de mi mami qué bonitos el envío súper bonitos el envío ya los voy a traer y yo ya encontré los míos ya pero no me gustan ponérmelos chicas miren decidimos venir a traer el pino mejor porque la Walmart la cierran bien temprano entonces nos venimos primero para la Walmart ya y si me queda tiempo pues voy a a HomeGoods a buscar la silla porque todavía no tengo prisa por la silla pero por el arbolito sí porque rapidito se acaban entonces ahorita vamos a entrar a la Walmart y a ver si le puedo grabar adentro muchas gracias si le pido Gracias por ver el video. 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 Voy a buscar el mío, es el T-44. Y ese es el que me voy a llevar, el T-44. Acá está el T-39. El T-44. El T-44. El T-43. El T-40, 48. El T-50. No puede ser que no esté el T-44, me va a dar algo. Chicas, no encontramos el arbolito, no lo encontramos, solo me llevo este venadito. Y vamos a ir a otro Walmart a ver si lo puedo encontrar, porque aquí no hay nada. Chicas, ahorita entramos a la otra Walmart, vamos a ir al área donde están los árboles. A ver si podemos encontrar el que quiero, ahorita vamos a ver qué onda. Miren, aquí parece que hay más variedad, azul, rosado, morado, miren, multicolores. Pero el que yo ando buscando es el T-44, vamos a ir a ver si lo podemos encontrar. Ya estamos en la área de decoración. Bede, estamos en la área de Navidad, así que ahorita vamos a ir a checar. Ay Dios mío, ojalá lo pueda encontrar porque... Y si no me va a dar algo. Aquí está. Oh my God. T-44. Chicas, nosotros ya llegamos a la casa. Estamos comprando el arbolito. Pero creo que si lo armamos ahorita sería muy anticipado, entonces mejor así ya tengo todo juntado. Ya en un próximo vlog, yo les puedo grabar cuando lo estemos armando y todo eso, la decoración. No más que yo no soy experta en decoración ni nada, sino que pues lo voy a hacer a mi estilo. Ahí me he estado dando unas ideas, viendo videos para decorarlo, se podría decir así, para decorarlo. Y también quiero decorar en esta Navidad, pero vamos a ver, a ver qué pasa, si se puede o no se puede. Y pues nada, yo los invito a que se suscriban si no se han suscrito, que me regalen su like, su manita arriba. Y que compartan el video si es de su agrado con su prima o su tío. Por mí no hay ningún problema. Entonces, así chicas, entonces será hasta el próximo video. Recuerden también seguirme allá por Instagram. Me estaré poniendo más al día, se podría decir. Será hasta el próximo video. No olviden suscribirse, dejarme su comentario y su like. Será hasta el próximo video. Bye chicas, las quiero. Chicas. Chicas.